¡Venga, vamos a verlo! Sergio Ramos, su golazo en el tiempo añadido, cambió la historia de la final. Sergio Ramos fue el hombre del partido. El momento del gol de Sergio, pero a lo mejor el momento de mi vida. Que esta décima sin tiene un nombre es el suyo, ¿no? Porque es la décima de Sergio Ramos. Para muchos volver al pasado puede ser un problema. Pero la retrospectiva madridista no olvidará nunca el 24 de mayo de 2014. El mundo puso sus ojos en Lisboa. Dos equipos de Madrid. Rivales por antonomasia para alzar la Copa de Europa. Aquel día Simeone confió en alguien. Y a los nueve minutos su apuesta se resquebrajó. Igual que Diego Costa. Un partido de tú a tú. Que hasta cierto minuto parecía que quedaría marcado para siempre por aquel que estaba acostumbrado a vestir la piel de héroe. Viene bombeada Godín. Godín se la come Casillas. Gol. Gol. Del Atlético de Madrid. Un error que se aparentaba imperdonable. El sufrimiento de quien rozaba su primera Champions. Y el que perdía la décima. Pero en el fútbol todo puede cambiar. Entonces sucedió. Pelea a Modric. Modric contra Villa. Saque de esquina para el Madrid. Una locura. Aquel conjuro que con el paso del tiempo se ha invocado tantas veces que se ha convertido en inseparable. Sergio Ramos y el minuto 93. Sergio Ramos y el minuto 93. Al final, laarcha es un gol. Y el minuto 93. Y el minuto 93. Y la capaz de hacer aflorar sentimientos a quien debe contenerlos quedaba tan poco y estábamos atacando y no entraba el balón que cuando entró pues no me pude contener ese gol que te inyecta en vena la sensación de ganador y que te lleva a la victoria un gol que fue capaz de borrar la pesadilla de otro le dice eres el puto amo de la décima pero por encima de todo el gol de toda una afición y de un sentimiento lo que ha hecho y ramos tenía a mi chiquitín que lo tengo ahí y se ve así para que no quiero se me ha hecho encima papá papá ya está aquí la décima ella ha sido de verdad la cosa memorizada que te ha pasado y y